El gobierno ejerce la restricción, el sabio ejerce la no restricción. Cuando el gobierno es discreto, el pueblo es diligente. Cuando el gobierno es vigilante, el pueblo es indolente. La desdicha tiene su origen en la dicha. La dicha acecha a la desdicha. Lo supremo es no dar órdenes, pero ¿quién se da cuenta de ello? Lo correcto se convierte en incorrecto y el bien se convierte en calamidad. Pero el hombre no lo entiende, porque desde hace tiempo es engañado. Por eso el sabio es recto, pero no tajante. Es anguloso, pero no hiriente. Es firme, pero no insolente. Es iluminado, pero no encandila.